Cuba Información El proyecto Hormigas Solidarias que llevamos adelante como resultado del proyecto Martiano de la Asociación Cultural La Avellaneda se une a los compañeros de la Asociación 100% Cubanos de Asturias y llevamos adelante este proyecto que le hemos denominado Hormigas Solidarias porque el trabajo es de hormiguitas, es de persona a persona, de cubano a cubano, de amigo de Cuba a amigo de Cuba y por Cuba. Este trabajo consiste en que nuestros compatriotas y nuestros amigos llevan a Cuba pequeñas donaciones en sus respectivos equipajes y de esta forma están llegándole a dos instituciones en La Habana que son el Instituto de Nefrología y el Instituto de Hematología e Inmunología. Allí contamos con dos coordinadoras que son las doctoras Viamet Marzán y la doctora María del Carmen Marín. Ellas reciben las donaciones, son entregadas en los respectivos institutos, se hacen fotos, fotos con los pacientes, fotos con la entrega de la donación y además se les otorga un diploma y un reconocimiento firmado por nuestro embajador en España. Asimismo, este proyecto se ha ido extendiendo a lo largo y ancho de nuestra isla y están llegando donaciones a diferentes partes del país. De esta forma las hormigas caminan y caminan y todos los miércoles y domingos sale siempre alguna donación hacia nuestra isla para llevar la solidaridad tanto de los cubanos que recibimos en España como de los compañeros amigos de Cuba. Instamos a todo el que quiera sumarse, que se sume al proyecto Hormigas Solidarias que llevamos hacia adelante, que se unan a nosotros y que sigamos adelante en las sendas de defender a Cuba, defender la revolución y sobre todo de eliminar el bloqueo porque esta es una forma de combatir el bloqueo a Cuba. La inmigración cubana patriótica en contra del bloqueo tiene un papel fundamental. Nosotros, acompañados por los compañeros de la solidaridad con Cuba, hacemos eventos, manifestaciones, concentraciones y sobre todo combinamos a todo el mundo a colaborar con Cuba. Es importante el envío de contenedores en los cuales participamos activamente en el envío de ayuda a Cuba desde todos los puntos de vista porque hoy nuestro pueblo nos necesita y como nos necesitan los cubanos residentes en el exterior tenemos que decir siempre presente porque como dijera Martí, somos un solo cubano los de allí, los de aquí y los de todas partes. En nuestro proyecto tiene cabida todo el cubano que así lo desee así como todas las asociaciones de cubanos que quieran integrarse al mismo. Es muy fácil solamente decir quiero colaborar con Cuba, quiero apoyar a mi patria, quiero apoyar a mi país y quiero desde el fondo de nuestros corazones eliminar el bloqueo.